¡Hola hermosuras! ¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal una vez más. Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Y bueno, hermosuras, en este video les voy a estar mostrando mis productos favoritos del 2019. Y bueno, vamos a comenzar porque tengo varios productos que les quiero mostrar, déjenme les digo. Pero bueno, vamos a comenzar por el rostro. Porque ustedes saben que para mí es muy importante cuidarme el rostro. Y ahora sí que puedes consentirlo, limpiarlo cuando estamos súper cansadas en la noche. Pero no hay mejor forma de cuidarlo que quitar todo el maquillaje que traemos. Y la verdad es que sí, hay veces que me gana el sueño y digo, muy mal, muy mal. Y al día siguiente ya sabes, me da el arrepentimiento. Pero digo, bueno, ni modo. Y luego cuando me sale el grano, pues peor no. Pero les voy a mostrar el producto este que les, creo que se los había mostrado en mi Instagram. Este es el producto que les digo, es de Jafra. Pero es de la línea Royale Jelly, que es RJ. Y es buenísimo, es de la vejita. No sé si alguno de ustedes ha utilizado este producto de hermosuras. Pero si ustedes necesitan probarlo, usarlo, les va a gustar muchísimo. Si ustedes son de piel sensible o de ojos delicados. Este, si ustedes usan lentes de contacto o algo así, no les recomiendo este. Porque mi mamá me comentó, ¿verdad? Que este, de preferencia si no lo quieres usar en los ojos. Si tú eres de las que son como que delicaditas de los ojos. Entonces no te lo, no es bueno puedes usarlo. Porque te va a irritar y no te vas a sentir bien. Y vas a decir, esta cosa no sirve. Por eso les digo que, les paso el dato, ¿verdad? Pero a mí me ha encantado. La verdad, a mí sí me ha funcionado muy bien. Yo lo uso para el rostro, para los ojos. Y me retira todo el maquillaje súper bien. Es muy efectivo. Y es por eso que lo menciono. Porque la verdad es que me gustó muchísimo. Así que si ustedes tienen a alguien que venda Jafra. Por favor, usen este. Si es que andan en busca de algún agua micelar. Yo les recomiendo este. No recuerdo el precio de hermosuras, pero les prometo que les va a gustar. Así que este es uno de los productos que tenía que mencionar. Y después lo que uso, hermosuras, es un tonificante. Pixi son los mejores que yo he utilizado. En lo personal, me súper encantan. Y siempre lo recomiendo. Alguien que me pregunte, ¿cuál tonificante me recomiendas? Yo, Pixi, siempre, 100%. No hay duda de eso. Que siento que es como que el toque extra que le da a mi rostro. Que se vea un poco más iluminado. Y también de que retire el exceso de maquillaje que tenemos en el rostro. Porque uno a veces se va con la finta que estas te van a quitar el maquillaje de alguna toallita. Pero no. No. Hermosuras. Ustedes no se confíen si solo se desmaquillan con una toallita. No se confíen porque no les va a retirar todo el maquillaje. Ustedes necesitan usar un tonificante. Así que yo les mega recomiendo un tonificante. Son buenísimos. Yo les recomiendo que pongan en su rutina de desmaquillaje un tonificante. Es muy importante. Y también voy a contar que uso el aceite de almendras. Y es mi favorito. Me super encanta. Lo puedes usar en todo el cuerpo. Así que miren. Este es de chafra. Es una cosa super grande. Este es de 500 mililitros. Así que hermosuras. Este es aceite de almendras. Y es buenísimo. A mi me gusta mucho ponérmelo cuando me voy a desmaquillar. Si tengo como que algún problemita ahí con la hora que me estoy quitando la pestaña. O que tengo todavía rimel en la pestaña. O que me queda goma. ¿Saben? Este de la pestaña postiza. Me gusta recurrir a este aceitito. Y es super sutil. También me gusta aplicarlo en los codos. Ya saben. Las rodillas. Sobre todo. Este. Como en esta temporada. Se me pone la piel super seca. Las manos. No importa que crema me ponga. Pero me pone super seca. Así que trato de ponerme aceitito. En el cabello. En las puntas. Es como que el aceitito. Que debes de tener. Me super encanta. Y tenía que estar en mis favoritos. De este. 2019. Y creo que lo voy a seguir usando. Bueno. Después. Hablemos de estas. Y saben. Ustedes. Que a mi me encantan. Estas toallitas de Neutrogena. Que yo las compro en Costco. Me super encantan. Y. No sé. Me gustan. Y tenían que estar en este video. Porque en serio que las uso todo. El tiempo que me maquillo. Estas nunca me fallan. Son. O sea. Son efectivas. Te sacan de lo puro. Pero. No son como para que usarlas. Siempre. 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 Para desmaquillarte. Porque siempre como que. Esto no te va a quitar todo el residuo. Es como que nomás por encimita. ¿Sabes? Entonces sí. Pero. De que son buenas. Son buenas. Son mis favoritas. Y otra cosa. Se me. Se me. Estaba olvidando mostrarles. Mi gel favorito. Para mis. Este. Ojeritas de aquí. Physicians Formula. Que ya ni siquiera tiene letras. Porque lo uso muchísimo. Me super encanta. Es de menta y pepino. Yo te recomiendo que te lo compres. Y te lo apliques. En lo que es las ojeras. Que la verdad. Déjenme te digo. Que yo lo uso. En toda la cara. ¿Sabes? No nada más en las ojeras. Porque. Me gusta como funciona. Se siente rico. Fresco. Y no me siento tan hinchada. Cuando. Me voy a maquillar. ¿Sabes? Que a veces te levantas. Y todo. Y sientes como que. No. O sea. Que tu maquillaje se ve como que medio raro. Porque uno está como que así. Ok. Después. Siempre. Hermosuras. Ustedes saben que a mi me encanta. El delineador. Negro. De gato. Pero. Siempre me preguntan. Hermosura. ¿Cuál delineador? Nos recomiendas. Y yo te voy a decir. Hermosura. Que yo te recomiendo. Los delineadores. De NYX. Son buenísimos. Te lo voy a enseñar. Te lo voy a mostrar. Este delineador. Que tengo ahorita. Y me encanta. Porque es negro. Es intenso. Como mate. Entonces. Yo le recomiendo estos. Porque siempre me preguntan. Así que. Eso. Me super encantan. Y necesitaba la mención. Porque. Son los que a mi. Me gustan. Y otro que me gusta. Que es glitter. Hermosura. Saben que me gusta mucho el glitter. Que me gusta mucho. Como que. Ay. Me encanta el brillo. Y me encanta ponérmelo. Así. En accesorios. Y en ropa. Y así. Pero en los ojos. Me fascina. Como se mira. Y yo les tengo que mostrar. Este. Que también es mi favorito. Y que. Urban Decay. También me lo mandó. Y estuve. Muy emocionada. Porque. Dije yo. Si me conocen muy bien. Porque me encanta. Me encanta el brillo. Es de heavy metal. Y este. Me encantan estos. De Urban Decay. Hermosura. Así que yo les mega recomiendo. Que si ustedes van. A Sephora. A Ulta. No duden en agarrarlo. Sobre todo. Este que es como doradito. Que es el. Midnight. Cowboy. Midnight. Cowboy. Hermosuras. Está divino. Me super encanta. Se los mega mega recomiendo. Y miren como se pone. Cuando está seco. Tenía que mencionarlo. Después. Ay. No. Este es mi. Número uno. El rojo. Perfecto. Para ti. Hermosura. Que estás buscando un labial rojo. Sephora. El uno. No. Te va a encantar. Una vez que lo uses. No vas a querer dejar de comprarlo. Porque. Es mate. Es rojo. Así como luce mi labio. Es rojo intenso. De ese rojo. Como sangre. De ese rojo. Súper bonito. Y. Ahora sí. Que como que. Ese rojo. Rojo navideño. Te va a encantar. Que llame la atención. Que sea así como. Les recomiendo que vayan. Y lo compren. Está. A buen precio. No recuerdo. Pero sí recuerdo. Que estaba. Este. Flexible. Pues. Para todas. Así que. Hermosuras. Si quieres. Si te gustan los labiales rojos. Este es el indicado. Este es el indicado. Tengo otro. No les voy a mentir. Tengo otro favorito. Rojo. Pero este es de Jaffa. Mate. Liquid. Matte. Lipstick. Es el. Flurry. Flurry. También está bien. No les voy a decir que no. Si tú nunca te animaste a ponerte un color rojo este año. Por favor. Este 2020. Póntelo. Y vas a estar así como. Ahora sí. Muévanse. Ay. Después tengo otro. Que este también lo estuve usando muchísimo. Este 2019. Si ustedes estuvieron viendo mis videos o mis insta stories. Entonces saben de cuál voy a mencionar. Que es este de Pixi. Me encanta este coral. Bank. Me mata este color. Me mata. Está tan bonito. Buscando un coral. Este es el coral perfecto para ti. Es de una colaboración con unas vloggers. Este. Marian. Maquillaje. Este. Muy bueno. Así que hermosura. Yo te lo mega recomiendo. Mira nada más. Tarda. Como me puse bastante. Pero sí tarda en secar un poquito. Pero de que está hermoso. Está hermoso este color. Y es el coral perfecto para mí. Me encanta. Así que bueno. Este es el producto favorito. De todos los tiempos. Siempre que voy a la tienda me agarro uno. Porque me encanta. Este es de Wet n Wild. Este es de Pepino. Y es un spray. Pero este Photo Focus. Y es para. Es como un primer. Primer water. Es un primer. Pero en vez de que sea así como gelecito. Así como cremosito. Es en agua. Muy buenos. Hermosuras. Creo que cuestan 4 o 5 dólares. No me acuerdo. Bien. Pero en Target. Yo siempre los compro. Y me encantan. ¿Verdad? Pero mi primer nunca va a faltar. A la hora que me voy a empezar a aquillar. Estoy usando de coco. De no sé que tanta cosa tienen. Wet n Wild. Es una marca muy muy buena. Que últimamente ha sacado productos buenísimos. Efectivos. A buen precio para todas. Y de verdad que es una calidad. Muy muy buena calidad. Para cuando me estoy haciendo el maquillaje. Y que saben. Que quieres un poquito más de luminosidad en tu rostro. Que quieres que se hidrate bien. Y que tu base no luzca seca. O que se te vea craqueada. O que se te vea la línea de expresión. Así como que súper marcadas. Te recomiendo. Hermosuras. Este es Sprite. Desde que me llegó. En mi. Este. BoxyChamp. Es que. De verdad. Me ha cambiado. Me ha cambiado. En mi modo. Que mi maquillaje se mira. Súper bonito. Me ilumina. Es como. Es como cuando. Te quieres poner el. Al final. De que tu maquillaje ya está bien. Acá bien chulo. Bien perrón. Y que te pones el iluminador. Ya sabes. No. Así como que en polvito. Y el iluminador no falte. Y que bla bla bla. Pues. Este. Es un iluminador. Pero para todo tu rostro. Y es una agüita. Espectacular. Que está súper bonita. Veo nada más esto. Puedes ver. Los destellos. O sea. Fíjate. Mira. Esto está súper padre. Y lo haces. Lo revuelves. Y mira. Si ves. Es como el glow. Que le hace falta. A nuestro rostro. Cuando lo estamos maquillando. Sobre todo. Si tu te vas a casar. Si eres quinceañera. Este. Si eres madrina. Si eres. Este. Yo no sé. Cualquier evento. Así como que digas. Me quiero ver bien chula. Bien hermosura. Bien hermosura. Bien hermosa. Entonces te pon. De verdad. Necesitas esto en tu vida. Y es de Iconic London. Es. Para preparar tu rostro. Para sellar tu rostro. Y para darles el glow. Que todas las mujeres queremos. ¿Estás de acuerdo? Todas las mujeres queremos glow. Estamos hablando de Sprite. Hermosura. Entonces. Yo. Te voy a recomendar. El mejor Sprite. Que yo he utilizado. Y que. Segurito. Que iba a estar en mis favoritos. 2019. Porque es fabuloso. Es buenísimo. Y te prometo. Que. Si tú te quieres ir de party. Y que vas a sudar. Y que vas a bailar mucho. Y que vas a echar novio. Y que si vas a estar. Ya sabes. Este. No sé. Pero. Este spray. Es el. De Urban Decay. All Nighter. Serian Spray. Es. Yo. Te recomiendo que uses. Este de Urban Decay. Es buenísimo. Tiene unos reviews. O sea. Espectaculares. Porque en serio que. Tu maquillaje. Te va a durar. Muchísimas horas. No te vas a retocar. No te tengas que preocupar. Que si me tengo que. Se me olvido el polvo. Que se me olvido el espejo. Que como que me retoco. Y que mi maquillaje ya se ve brilloso. Este. O me veo sudadita. O me veo así como que. Mi maquillaje ya se está. Como que. Se está derritiendo. No, no, no. O sea. No. Este spray. Es buenísimo. Este. Lo tenía que mostrar. Y me super encantó. Así que bueno hermosuras. Estos fueron los productos. De este 2019. Que siempre los voy a estar usando. No importa que tantos años. Así que bueno hermosuras. Les vamos a brindar. Porque este año. Ya va a terminar. El día de mañana es 31. Creo que este video. Ya lo van a estar viendo. Como a principios del año 2020. Muy dichosa de tenerlas. De hacer lo que me gusta. De tener esta comunidad. Aunque sea pequeña. No me importa. Es algo que yo construí. Y que de verdad es algo que. Que nadie me lo quita. Porque. Pues. Con todos estos años. Que ustedes han estado conmigo. Siento que hemos. Hecho. Algo bueno. Este. Juntas. Y a pesar de todas las cosas malas. Que pasan en el mundo. Pero este es como mi rinconcito. Y mi tiempo para mí. Para disfrutar. Hablaba de maquillaje. Pero más que nada. Es como el tiempo que ustedes. Me dan. Al verme. Pero muchísimo. Gracias por todo su amor. Por todo su apoyo. Por sus comentarios. Buenos. Malos. Este. Constructivos. O. Saben. Este. Yo sé que de cualquier forma. Se interesan por mí. Espero que este año. Sea mucho. Mucho mejor. Que este 2019. Nosotras salud. Besitos a mis hermosuras. Les quiero muchísimo. Cuídense. Y nos estaremos bien. En el siguiente video. Bye. Pronto. 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 Gracias por ver el video